Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos mis amigos para la segunda competencia de la tarde. Es un Made in Claiming de 25 a 35 mil dólares para yeguas de 3 y más años de edad. Distancia 6 furlones, 1200 metros en tierra. Ya tenemos un ganador en la tarde. Bingo Keating ganó en la primera competencia. Aquí comienza el primer Pick 4. Vamos a ver qué sucede. Va a entrar el 3 Islaz Maji, número 3. Viene a serlo ahora Memories, la número 4. Gran favorita, o se comparte el favoritismo. La número 1, Paola. La número 6, First Off. Y la número 9, Bristol Brook. Muy jugadas estas tres yeguas. Y también de cerca Islaz Maji, la número 3. Dando que hacer detrás del aparato Bristol Brook, la número 9. Repito, comienza el primer Pick 4 de la tarde. Hoy hay tres Pick 4. El Early Pick 4, que es este, que comienza. El Medium Pick 4, Middle Pick 4 y el Late Pick 4, que comienza en las cuatro últimas competencias. 1 y 21 de la tarde. Estamos en vivo y directo para Agosto Impara en Español. Cuadrando Bristol Brook. Viene a serlo ahora Cocktail or Candy, la número 10. Segundos apenas. Atención, cuadro la número 10, Cocktail or Candy. Arranca las competidoras. Apareja la partida con la excepción del 2 Lion Diva. Se quedó en el último lugar. Viene rápidamente Quick Look y Coco por la parte interior de la cancha. Toma la punta, ataca por fuera Bristol Brook. La controla solamente medio cuerpo. En el tercero aparece Paola por pegado a la baranda interior. En el cuarto, por la parte exterior de la cancha. Viene metiéndose en la pelea. La número 5. La llegó Ashley Nicole a hacer lo propio. La número 6. Fear off. Se complica la prueba. También se mete en la pelea Isla Maggi por la parte central de la cancha. Pasó Bristol Brook a la punta en 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. Fear off. La va a buscar y se le coloca medio cuerpo. En el tercero por dentro, Quick Look y Coco. En el cuarto se quedó Ashley Nicole. En el quinto mejora Isla Maggi. En el sexto viene apareciendo Memoriz. Más atrás aparece Paola. Junto a la número 8, So Fresh. Y se quedó la número 10, Costal Orkandi. En el último lugar. Por dentro, Bristol Brook. Por fuera, Fear off. Desde el tercero mejora Ashley Nicole. En el cuarto está Quick Look y Coco. Desde el fondo mejora Memoriz. Junto a la número 3, Isla Maggi. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. 45-3 para la media villa. Despega la número 9. Bristol Brook. Trae un cuerpo y medio. Fear off. Trata de buscarla por la parte central de la cancha. Pero está crecida la número 9. La pupila de Safi Joseph Jr. con el campeón de la Florida. Empatando la estadística. Tyler Gafalione. Galopó Bristol Brook. Número 9. Para el segundo, Fear off. Tercero al 5. Y Nicole cuarto para Isla Maggi. Gran carrera para Tyler.